Una mesa menos nutrida que la de hace un rato, estamos con el doctor Alfredo Linari, con la conductora, nuestra futura intendente, aparte Natalia Otero, y con Raquel Yaya. Vamos a tener una comunicación con el historiador y político desde el punto de vista de la concepción y el manejo de lo que son las distintas dialécticas que se plantean en la vida actual nuestra y ver cuál es el origen de los males a partir del conocimiento de la historia y poder explicarlos. Así que estamos esperando salir con el señor Patricio Lons. Patricio Lons es un historiador que ya lo estamos viendo en pantalla. Patricio, no sé si estás escuchando a nuestro canal, Raúl Belmond te está saludando, junto con un panel de cuatro integrantes acá que estuvimos en un bloque anterior de una hora hablando de lo que son las condiciones políticas y económicas y realmente la situación nuestra da mucho para pensar y poder analizar contigo desde el conocimiento de la historia de qué se trata. Patricio, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Ricardo. Ya estamos al aire. Hola. Patricio, te estamos escuchando a la perfección. Patricio, a ver si le damos más retorno a Patricio Lons. Hola. Patricio Lons, no hemos separado, Patricio Lons parece un solo apellido y nombre. Patricio es el nombre y Lons es el apellido, señor director. Bien, Patricio, ¿me estás escuchando? Sí, ¿quién es Raúl? Raúl, el mismo que pinta y canta. Hola Raúl, Natalia, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo le va? Encantado de conocerlos. Bien, acá estamos nosotros en Palabras y Verdades. En 20 minutos vamos a tratar... ¿Qué 20 minutos? 10 minutos nos queda Patricio Sony 23. Dios mío, ya nos ha pasado el tiempo, se nos ha comido el programa. Hablá solo, Patricio. Contanos qué es lo que pasa y cómo ves la situación de nuestro país desde la perspectiva histórica. Bueno, en principio nuestra historia en realidad no es tan secreta. Es una historia ocultada. Eso es lo que nos impide ver un poco las orígenes de nuestros problemas. Argentina, como todo, Hispanoamérica en realidad es un solo país y no lo hemos sabido ver. Salvo una guerra del Atlántico Sur, donde vivimos la cantidad de países hispanoparlantes, hermanos nuestros, que nos ofrecían ayuda militar. ¿Te acuerdas? Guatemala, Venezuela, Cuba, Perú, Ecuador, la misma España, voluntarios miles que hubo de Bolivia, de Paraguay, incluso de Brasil. Siempre se critica la actitud chilena, pero bueno, estamos en una situación difícil. Y los conflictos que han habido en la América Española han sido productos de una independencia mal hecha, no orquestada por nosotros, sino por los ingleses. Como bien lo afirma Charles, al final de la Segunda Guerra Mundial dice, déjenos manejar a nosotros la América Española porque nosotros fabricamos sus independencias. Y hay un video muy interesante de Perón, de Perón y la independencia, que lo podés encontrar en YouTube, donde él dice, bueno, independencia y independencia no fue tan así. En realidad fue una maniobra inglesa. El imperio británico se creó sobre los despojos del imperio español. Entonces, nosotros tenemos un problema de nacimiento. Y lamentablemente nuestros gobernantes son bastante nulos en la historia. Algunos incluso son argentinos de primera generación, así que no tienen mucho apego con nuestra tierra. Y eso genera muchísimos problemas, porque entonces tenés en realidad una clase gobernante más bien producto de una burguesía adinerada, que se sube a cualquier paro político. Esto no hago mención así de un partido, porque si no, porque en realidad esto lo vemos en todos los partidos políticos. Vemos gobernantes que en realidad no entienden el origen histórico de nuestro país y no entienden que en realidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI necesitamos justamente una Hispanoamérica unidad. Mirá, hay un gran politólogo argentino de la ciudad de Rosario, Marcelo Gullo, que le explicaba hace poco, tenemos una ventana de 20 años de tiempo. En estos 20 años se va a decidir si la potencia más grande del mundo, la dominante va a ser China o va a ser Estados Unidos. Bueno, ese es el tiempo que tiene Hispanoamérica para tener un proyecto político común es tratar de unificar sus fuerzas de México hasta aquí y de Filipinas hasta España. No digo que volvamos a ser el Imperio Español, porque los imperios no vuelven, nunca han vuelto. Pero sí pueden volver la unión de sus fortalezas, así como el Imperio de Carlos Magno, que era Francia y Alemania, no vuelven, pero sí son países aliados, que trabajan en conjunto. Bueno, y la América Española tiene que volver a trabajar juntos, porque si no, no va a tener posibilidad de desarrollar un proyecto de supervivencia en el siglo XXI. Terminaremos favocitados por el que decida, porque se decía como líder a nivel mundial. Así que nosotros lamentablemente hemos perdido el rumbo que tuvimos y que encima festejamos, porque nosotros festejamos la fragmentación de América. Pero acordate que la fragmentación de América en 20 partes, luego llevó a guerras civiles en todo el continente, desde México hasta aquí, hasta te diría el siglo XX, ¿no? México tuviste la cristiada en el siglo XX, aquí tuvimos los bombardeos de Plaza de Mayo, y tenemos todavía una Argentina fragmentada, que no es que esté fragmentada en dos partidos, está fragmentada en muchísimos intereses, donde buenos y malos están mezclados en otro, o en un tercero, o en un cuarto partido. Cuando una nación pierde su tradición y su historia, pierde su rumbo. Así que yo creo que es fundamental que busquemos un rumbo que nos permita a nosotros reconstituirnos como país. Y el rumbo se encuentra volviendo a la tradición de lo que uno ha sido. Yo escuchaba dentro de lo que son los videos que vos has subido en YouTube, una cuestión que es de terror. A nosotros, como la América hispánica, que iba a comerciar con Asia con una moneda totalmente aceptada, que era la moneda que se imprimía en el Potosí, que una unidad de esa moneda valía cuatro libras esterlinas o más, que la libra esterlina era una moneda secundaria y de poquísimo valor. Esa fue la razón por la cual se desunió y se desarticuló la unidad americana, y lo que había sido en su momento la precursora de la libertad y del golpe independentista en Estados Unidos, que fue España también, que la corona estuvo mandando en ese ámbito para poder lograr lo que sería después la contrapartida de la desunión sudamericana por tras de la promoción de Inglaterra, de todos estos procesos independentistas que tuvieron como objetivo la balkanización y la desunión de toda nuestra América. ¿De eso qué hay para comentar? Bueno, justamente, nosotros tenemos una moneda que era la más poderosa del mundo. Fíjate cómo habrá sido el daño que hicimos, que cuando comienzan los movimientos revolucionarios de mayo, se empieza a desarticular la economía en Hispanoamérica. Los únicos que podían pasar las fronteras entre los sectores realistas y los sectores revolucionarios eran comerciantes ingleses, mirá qué casualidad. Pero cómo habrá sido el daño que en 1802 en las Cortes de Cádiz, los diputados por Filipinas dicen que a ellos se les está complicando la economía y lo que era el Galeón de Manila por los movimientos revolucionarios de Buenos Aires. Fíjate el efecto que tenía. Porque había una Cámara de Comercio de Filipinas en Buenos Aires que la dirigía Martín de Alzaga. Entonces teníamos una economía de corte global. Así todo, era tal el prestigio de esa moneda, el real de A8, y yo invito a todos tus televidentes que busquen información sobre esa moneda, porque se van a encontrar con una sorpresa enorme, que cuando los ingleses compran Singapur a un sultán de Indonesia, le pagan con nuestra moneda pesos españoles o reales de A8. Podía tener una u otra denominación. Porque era la única moneda que se aceptaba en Asia. Y los norteamericanos decían, y se quejaban, que por 1850 todavía en Asia preferían las monedas de un imperio desaparecido que el dólar norteamericano. Y los primeros dólares norteamericanos, vos sabés que se imprimían con el dibujo del real de A8 a un costado, para que el americano medio los apreciara, ¿cierto? Entonces se les llamaba dólar español al comienzo. Bueno, esa fue la fuerza que perdimos. Y lamentablemente con la independencia se desarticula toda esa unidad económica. Acá te hablan del monopolio, pero el monopolio implica que podíamos comercializar con Asia y con Europa, menos con Inglaterra. Y no siempre, porque más de una vez sí se pudo comercializar con Inglaterra. Pero bueno, los ingleses querían ellos quedarse con nuestros mercados. Y se quedaron con los mercados sociales. Muchos hablan del área Asia-Pacífico. Bueno, esa área la manejaba Hispanoamérica junto con los asiáticos y junto con España. Así que creo que tenemos que revisar todo lo que nos pasó, no para reprocharle a los hombres de su momento que actuaron de acuerdo a lo que ellos creyeron, ni para reprocharle a Fernando VII los errores, sino para aprender de nuestra historia y en base a eso ver qué proyecto común podemos tener. Mira, hoy se hace mucha propaganda anti-española con el tema de la leyenda negra y el tema del indigenismo. Muchachos, hay que dejar eso. Tenemos que ver qué tenemos en común los pueblos que compartimos lengua, porque de esa manera podemos tener una política que nos haga fuertes. Somos 700 millones de personas que compartimos un mismo idioma. Y bueno, sobre esa base tenemos que reconstruir nuestro poder. Así que Raúl, Natalia, yo los invito a ustedes y a todos sus televidentes que entren en YouTube, Historia con Patricio Lonz, donde ahí tenemos muchísimo material y bueno, esperamos subir también esta entrevista. Y espero volver a Salta. En el 2015 pude grabar una conferencia en el Cabildo de Salta y realmente fue reencontrarme con la tradición argentina, la tradición española, la tradición católica, la tradición de nuestras raíces. Y yo espero que en algún día, como decía Escarabino Ortiz, se subleve el subsuelo de la patria y como decía José Hernández, venga un tío yo a mandar en esta tierra. Bien, Patricio, vamos a tener que ponerle un corte a nuestra entrevista, porque por cuestiones de que se extendió el bloque anterior, reduce el espacio que tenemos y ya estamos frente al próximo programa. Yo te pido disculpas primero, porque sé que has esperado este espacio y te hemos hecho esperar y vamos a ver si nos encontramos la próxima semana para poder, en un tiempo más amplio, plantear cuestiones que tienen una profunda importancia, dado que es la explicación y, por qué no, la génesis para poder entender la problemática actual nuestra. Un abrazo grande de Salta para vos. La doctora Yaya está con nosotros, Raquel Yaya. Natalia Otero, el doctor Alfredo Linares también que nos acompañó con su visión de la economía y yo, Raúl Belmo, que te saluda con mucho aprecio y te esperamos la semana que viene. Raúl, con todo gusto, y bueno, entren al canal que hemos iniciado la Semana de la Espanidad en octubre y esperamos que tu canal y tu programa también participen. Están invitados. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.